Hey, antes de dar paso en el vídeo, quiero deciros de que si no queréis, no recibís notificaciones y queréis recibir notificaciones de mi canal, esto me apoya un montón, simplemente con dos clics, sin tener que registraros, sin tener que descargar o nada, con dos clics ya estaréis recibiendo las notificaciones de mi canal y de mis directos, simplemente le tenéis que dar un clic al link que está en la descripción, le tenéis que dar a permitir notificaciones y le tenéis que dar notificame y ya estaréis recibiendo todas las notificaciones de mi canal sin registrarte, sin aplicaciones, sin nada y me ayuda un montón, así que por favor, hacerlo. No, 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 no. Un tío en mi zona me ha bailado. que grande que de que grande no, no debería haberme hecho snipe aunque se haya puesto a bailar y hacer el tonto que eso no me molesta pero no debería haberme hecho snipe tio es una mierda de persona a ver a mi me gusta por el mero hecho de que es difícil sin más pero pienso que deberían hacerlo de otra manera o sea tal como está pero de otra manera me explico como en el shutdown pues tienes 25 partidas para hacerte los máximos puntos que puedas y así la peña no va como monos de mierda tío es lo que son pero a ver pero quitando eso que te parece el modo joder yo estoy aprendiendo a base de polla pero aprendiendo que hay que aprender a lo del capeo de match todo el mundo está acostumbrado a 999 eso joder es que lo matcha con el más que realmente a mí me gusta todo el capeo me gusta y no sabes es como wow wow mamá mamá ho davis o a Me da tiempo de bajar antes de que lo tire todo Ey, si, hombre, si te detitas No, 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 no No, 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 no Acabo de matar a Mentos, tú Ya, ex, pobrecito, tú lo mata con la mierda esta ¿Con qué? Yo a uno se le clavo de edad a clases de lengua No Yo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!